¡Suscríbete! ¿Sí? ¿Seguro que no vas a volar en túnel por los aires? Puedes contar con ello. Muy bien, corto y cierro. Y aquí estamos. Eso es un trabajo bien hecho. Bueno, es hora de irse. ¿Qué? ¿Qué ha pasado esta vez? Bueno, parece que ya lo tienes por fin. Así que puedes tomarte el tiempo de hablar. Por cierto, hablas en plural. ¿A quién te refieres? Artyom Millón. Artyom, por cierto, está del otro lado de este derrumbamiento, por lo que parece. ¿Artyom? ¿Qué demonios está haciendo aquí? ¿Salvando el metro otra vez? Te lo contaré luego. Vamos. ¿A dónde? A la polis. Tengo muchas noticias para mí. Una de ellas es buena. ¿Y Artyom? Aunque acabó en el otro lado del derrumbamiento, estoy seguro de que llegará a la polis sin mucho problema. Lo veremos allí. Vamos. Parece interesante. ¿Podrías por lo menos hacerme un resumen? Ah, bueno. Los rojos robaron unas armas geológicas del D6 y ahora están planeando hacerse con el metro. Sí, es muy emocionante, de verdad. Intenta recuperar la corriente. Si no, no podremos abrir la puerta. Así que los rojos, ¿por qué? Bueno, está el general Corbett, que es quien maneja actualmente. Vamos a... Ah, Corbett. Así es él normalmente. Este lugar no me gusta. Pégate a mí y haz lo que yo te diga. Y la cosa se pone chunga. Por aquí deberíamos llegar a la polianca. Está muy cerca de la polis. Porque no estamos por cosas ni nos dejamos allí. ¿A qué te refieres? La gente normalmente ve cosas aquí que no tiene pasado por tu sentido. Genial. Fantástico. Alucinaciones. Los científicos de la polis tienden a calificarlo así. Pero yo creo que es algo más profundo. La polianca muestra a la gente cosas que hay que ver. Vamos a ver qué nos aguarda. Vamos a ver qué nos aguarda. Mira alrededor. Esos huesos van aquí desde la guerra. El túnel se derrumbó. Y el tren quedó aislado. Probablemente no sabían ni que había una guerra. Estaban esperando ayuda a la asomación. Maldición. No debería haber escuchado esas palabrerías. Ahora veo cosas. Ahora veo cosas. ¿Qué? 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 ¿Dónde estás, Kahn? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.